Gracias por continuar con nosotros aquí en Loliando, nosotros felices de Loliar con ustedes y sobre todo de movernos por diferentes territorios. Estuvimos hace un momentico en el plano del flamenco maravilloso, cautivador y aquí viene otra mujer que nos cautiva por su talento, por su expresividad y por su calidez a través de redes sociales. Ella es Laura Montoya, la conocemos desde hace muchos años como modelo, como señorita antioquia, como sibarita, porque hay que ver que te gusta la buena vida, Laura, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pero bueno, entonces, Laura Montoya, pero tiene una historia tan linda. Ella es un encanto. Imagínese que doña Graciela, si su mamá, tenía un taller de alta costura y Laura se iba para allá todo el tiempo, pero yo pensé que ella se iba a ir a hacer también ropita de muñequita, si no, ella se ha antojado y le decía a la mamá, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Laura es administradora, pero resulta que la pandemia, bendita pandemia, yo siempre lo voy a decir, llegó y le dijo a ella, bueno, y entonces, vas a seguir, obviamente, era muy exitosa en todo lo que hacía, pero había por allá esa piquita de ella, el tema de la moda. Y hoy vemos que Laura definitivamente se reinventó y hoy está mostrándonos algo muy hermoso en el tema de moda. Así es, así es, para mí la cuarentena fue la mejor experiencia de la vida, fue maravillosa y yo creo que también es de sacar lo mejor de cada situación y eso me ha enseñado a mí, mi familia, la vida más que todo también, de mirar las oportunidades y si uno busca la oportunidad, en cualquier momento la puede encontrar. Entonces, hoy, después de esta bendita pandemia, ¿qué estás haciendo, Laura? Bueno, yo sigo trabajando con mi mamá en la empresa de ella, pero el año pasado, en pandemia, dije, bueno, pues a mí me fascina la moda, es lo que más, más, más me hace vibrar. Entonces, yo dije, yo quiero sacar mi marca y quiero transmitirle a las personas muchísimas cosas a través de mi ropa. Yo quiero que las mujeres se sientan cómodas, que se sientan lindas y que aprendan que no necesitamos un millón de prendas, sino que con unas pocas, sabiéndolas combinar y sabiéndolas usar, podemos armar muchos looks diferentes. Que estar cómodas no es diferente a estar elegantes, que se pueden hacer muchísimas cosas que antes no pensábamos y que yo quiero que... Además, que Laura viene con el paquete completo. Esa administradora, ya por ese lado. Fue modelo, trabajó en una empresa de moda muy reconocida de la ciudad. Tiene a la mamá con esta empresa de alta costura y de confecciones desde hace tantos años. Mejor dicho, ya estaba todo ahí elaborado. Laura, era más de dedicarte y de crear esa identidad tan importante que es cuando se crea una marca de moda a la que además le diste tu nombre. Así es, yo la marca la registré hace cinco años, o sea, llevaba muchísimo tiempo como soñándomela, pero de pronto no era el momento. Tampoco uno puede apresurar las cosas e irse en contra como de las situaciones. Entonces, esperé y en la cuarentena me senté con mi mamá y le dije, mami, vamos a hacer las muestras, esto es lo que yo me sueño, esta es mi inspiración. Y lo logramos y fue un sueño, o sea, yo me ponía las prendas todavía, todavía, cuando estamos haciendo muestras, yo me las pongo, yo quiero llorar, yo soy como que no estoy buscando. Y era más lindo de lo que yo me la imaginaba. Y cuando veo a la gente en la calle, yo soy como, no, yo soy la obra, yo soy la obra, yo soy, yo soy. Entonces, es súper emocionante, es como, es un sueño hecho realidad, es como que el universo puso todos los punticos en el momento que eran para poder lograr esto tan especial. Y estábamos hablando de la palabra atreverse, y cuando yo veo que Laura entra, yo digo, eso sí es un tema de atreverse, porque párate, Laura, por favor. Si quieres, podemos pasar aquí a un espacio más amplio para que la cámara lo vea, que la gente en la casa también debe estar diciendo que tiene puesto. Espera, tú puedes dar la explicación, por favor, desde el tecnicismo de la moda, para que puedan, y yo después diré desde mi concepto. Laura, estoy usando una pieza muy, muy atractiva, porque la gente se pregunta, es falda, es pantalón, es una falda, pantalón, o como si fuera una especie de legging, pero es más, más holgado, con una sobrefalda encima, entonces, completamente favorecedor. Pero además, míralo el buzo, que es ancho, que tiene algo más. Y elaboraron una tela, que si ustedes la ven en casa, dicen, se parece a una tela de sudadera, sí, la identificaron perfectamente bien. Muy bien, cómoda, holgada, fresca, Laura, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poquito. Lo más importante para mí, es como les decía ahora, es que una prenda se convierte en mil más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este bucito, pues es una delicia, yo lo amo, es desde la nueva colección, entonces, bueno, se lo pueden poner como yo lo tenía, o si tienen una vasiquita, pues se lo amarran, ¿cierto? Pues yo tengo aquí otra más sueltecita abajo, exacto. O muchas cosas que hago con mi marca, es que se puedan poner al derecho y al revés, entonces, puedes jugar con las prendas. Y el molde te permite eso, doña Graciela, está lista para... Mi mamá es un genio en la moldería, ya vieron, ¿cierto? Entonces, puedes jugar con las prendas. ¡Bien, no se cambia! Y poner, bueno, yo tengo una por debajo, que es que no sería la ideal, pero, por ejemplo, con la que tengo debajo, entonces, hacemos toda la moldería pensando en ponerla hacia adelante y hacia al revés, entonces, sí. Y la que tienes debajo también podría ser. Pero mira la que tiene debajo tan linda. Mira. Mira la parte de atrás, vea. Si alguien quiere presumir abdomen, entonces, así, o presumir espalda. Exacto, entonces, te queda igual de bien, y el hombro está diseñado para que quede igual de bien hacia el frente o hacia atrás, entonces, es lo máximo, porque juegas con las prendas y puedes usar lo mismo, pero te ves súper diferente. Y sabes que estoy pensando, que tú viajas mucho, entonces, yo creo que también tus viajes te han ayudado a recrear estas prendas, porque esto es perfecto para un viaje, lo puedo usar dos, tres y hasta más veces. Es una delicia, porque entonces tienes algo súper cómodo, pero no te ves en sudadera, así la telita sea como de sudadera. Sí. Te ves, pues sí, aquí como se siente una tela muy cómoda, pero siempre te vas a sentir como bien vestida, o sea, no es como que, ay, no, estoy en sudadera, me voy a cambiar para salir a hacer una vuelta. No, estoy en sudadera, pero me siento divina, estoy súper cómoda, pero... Pues mira que tú la llevas con sandalias y se ve perfecta. Y en mi Instagram trato de mostrar mucho eso, tanto en la cuenta personal como en la de mi marca, trato de mostrarles a las mujeres las diferentes formas de ponernos las cosas. O sea, que te puedes poner una sudadera con tacones, con botas, con tenis, y no tener miedo como a combinar, no tener miedo a arriesgarte. Laura, y sabes una cosa... Es más cuestión de actitud, ¿no? Exacto. Vea, ¿te acuerdas que a mí me encanta el tema de los mitos? Sí, de derribar mitos. Bueno, antes se decía que las mujeres altas con el mismo color se veían como interminables, y mira que no. O sea, acá estamos viendo que definitivamente es una excelente opción y se ve hermosa. Se ve hermosa y perfecta para esta temporada que uno necesita salir, quedarse en la casa haciendo teletrabajo y demás. Y les cuento, pues hay algo muy chévere con las telas que hemos ido trabajando, y es que nosotros hacemos las mediciones, ¿cierto? Entonces, cogemos desde una talla 6 hasta una talla 12, y muchas veces en ciertas prendas que tenemos, la prenda se ajusta perfecto en todas las tallas por el tipo de telas que manejamos. Se convierte en talla única. Exacto. Entonces, muchas veces son tallas únicas y las niñas me dicen, no, no me va a servir o no me voy a acomodar. Y yo le digo, o sea, si no te sirve, yo te devuelvo el dinero porque yo estoy segura que se te va a ver hermosa. Tenemos un vestido negro que es un sueño que se amarra aquí adelante. Sí. O sea, yo decía, ese vestido es mágico, eso a todo el mundo se le ve lindo, todas se ven hermosas y puede ser perfecto para ir a la universidad, como que si te lo pones con unos tacones para ir a una fiesta. Para un cóctel o algo. Entonces, Laura, siéntate. Sí, a ver, yo te puse a cargar. No, yo encantada. Laura, ¿y cómo ha sido la experiencia con las mujeres? Porque una cosa es cuando tú lo sueñas con tu mamá en el taller, la moldería, tú lo modelas, que es que además ya tiene el modelo de tallaje, entonces todo está resuelto en esa empresa. ¿Qué ocurre cuando las mujeres reciben las prendas? Porque yo creo que ahí hay otras emociones, porque la gente se conecta con la pieza, con lo que tú quieres transmitirles a través del diseño. Sí, mira, que ha sido una experiencia súper bonita, porque, a ver, yo, para mí la parte espiritual, la parte emocional es demasiado importante. Mírale las piezas. Ya, yo me he visto los chakras y ángelitos ahí presentes. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante hablar desde el tema de la confianza, desde el tema de la seguridad, desde el tema del empoderamiento, de que no suene algo repetitivo, sino que yo creo que si uno se siente cómodo, si uno se siente bien con uno mismo, eso va a reflejar. Ahí lo estamos viendo en tu Instagram, por ejemplo. Entonces, mi mamá es la fotógrafa. No. Oiga, pero ya lo hacía. Salimos, niñas, yo me levanto a las cuatro y media, hago ejercicio a las cinco. A las seis y media, ya me estoy arreglando, salimos y antes de irnos a trabajar, salimos a buscar lugares bonitos por Medellín para tomar fotos. ¿Y la mamá se va contigo a tomarla? Claro, es que trabajo. No, pido, por favor, que la próxima invitada para la próxima semana sea doña Graciela. Doña Graciela. ¿Ustedes se imaginan la historia de mi mamá? Bueno, me encanta. Tiene manos mágicas. Bueno, entonces, por favor, carito, vamos pensando que doña Graciela nos acepte la invitación y se sienta acá con nosotros y nos cuente esas superhistorias. O vamos al taller de doña Graciela. Súper invitada. Y la acompañamos también. Me encanta. Qué belleza. Nos vamos allá a tomar un cafecito porque no se imaginan, es magia pura. Para nosotros siempre ha sido muy importante como ese ambiente de trabajo, como ser felices, amar demasiado lo que hacemos. Y eso se transmite. Es que desde el empaque, desde lo que trato yo de hablarles a las mujeres, es como no te compares, sentite linda, ama lo que haces, sentite cómoda con tu cuerpo, que uno olvidarse. Muy en sintonía con lo que acaba de decirnos Lina también. Total. Y es que las redes sociales, qué rico que sean como inspiración y no comparación. Que nos sirvan para que en ese ratico que le regalamos a las redes sociales, encontremos un mensaje chévere, que sepamos a quién seguir, que veamos cuentas que nos motiven a ser mejores. Que no busquemos el defecto, sino que le demos me gusta y escribamos una palabra bonita. Así es. Entonces, eso también yo lo trato de reflejar en mi marca y en mi vida diaria, porque yo creo que uno tiene que ser muy coherente en lo que es, en lo que usa, en muchas cosas. Yo no voy a decir que en lo que come, porque yo como empanadas y ahí sí. De iglesia, chiquitica, todo el día así, horrible. Tiene ahí esa rutina de la empanada dominical muy antojadora. Yo creo que no solamente dominical, en cualquier día de la semana. Divina. Pero sí, como que... Y también que la moda sea como algo cercano, algo que no veamos, como allá lejos, como que no nos genere ansiedades. Que la gente deje de sufrir por ese tema, que hemos sufrido suficiente en la vida por diversos temas, o que por el peso, por la figura, porque no me veo de tal manera, sino disfrutarnos y querernos como somos. Así es. Y estar seguras de que es para todas. Cuando a mí me dicen talla única, me parece que es una, dos palabras mágicas, porque nos están diciendo, todas cabemos aquí, no importa de la talla. O cuando me dicen, pero eso sí es para mi edad. Y yo, ¿usted se siente feliz? Sí. Y yo, no hay que pensarle más. Ahí está, ahí está. La verdad es que se vuelve como simplemente, como cualquier cosa que hagamos en la vida, cualquier cosa, sea deporte, sea trabajo, o sea, que sea sinónimo de felicidad, que te aporte, que te emocione, que te llene los días de vida. Y si eso te lo puedo aportar yo con mi ropa, con mi Instagram personal, sería la más feliz. Mira, seguro que lo logras. desde el ladito, cuando estaba Lina, y ahora que está Laura, saben, ellas están hablando de empoderamiento, están hablando de amor, pero hay una cosa que a ellas se les nota en los ojitos, porque a ambas brillan, y es la pasión. Es impresionante, ¿cierto? La pasión, cuando, por lo que hacen. Entonces, ellas transpiran, definitivamente, el amor, y les sale solito. Entonces, miren qué tan importante es cuando, qué es la invitación verdadera. Cuando nosotros traemos acá a las invitadas, y a los invitados, es justamente para que desde casa podamos entender, que tenemos personas que nos inspiran, pero que además, que son cosas tan cercanas, que podemos hacer a diario, y que simplemente con la pasión, con la disciplina, con la perseverancia, podemos encontrar que hoy, una mamá y una hija, piensen que todo lo que hacen es magia, y vivan los días mágicamente. Entonces, qué felicidad tan grande, Laura. Qué felicidad estar con ustedes, y mil gracias por esta invitación tan linda. Muy felices de que nos acompañes, y de que los televidentes vean esa pasión, y esas ganas con las que tú haces las cosas. Una pregunta final, para esa disciplina y para esa pasión, hay que madrugar tanto como tú madrugas. Ella arranca desde las 4 de la mañana. Tiene que ir a las 5 y medio, o sea, uno se levanta y va a mirar las redes, mientras uno dice, me estoy despertando, voy a buscar para hacer ejercicio, y ella ya hizo ejercicio, y ya va en el ascensor de salida. Listo. Yo creo que no existe la tal fuerza de voluntad, para mí el tema en la vida es disciplina, es constancia, es perseverancia, o sea, yo no, para mí no es una opción, o sea, yo sé que el despertador no suena a las 4 y media de la mañana, me levanto, hago ejercicio, después sé que me tengo que ir a tomar las fotos. Claro, porque es que en estos días he escuchado algo muy especial, y era, tú puedes ver a dos personas a las 4 y media de la mañana, haciendo ejercicio. Una está diciendo, qué rico, lo estoy haciendo por mil, voy a tener la tarde libre, voy a poderme ver con mis amigas, voy a poder salir a tomarme un café con mi mamá, o tú puedes ver a la misma persona a las 4 y media, haciendo ejercicio, diciendo, ay no, qué horror, ¿por qué a mí? ¿por qué me toca? Entonces, es simplemente que, yo sé que, esa madrugadita me trae beneficios en la tarde, entonces. ¿Y a qué hora se dormís? A las 10 y media. Ah, bueno, tampoco es que, tampoco es que se acueste a las 7, pero le rinde mucho. me imaginaba como gallinita a las 7 de la noche. No, yo hago rendirle el día, porque, por ejemplo, yo soy súper madrugadora, pero Juanca, es más nocturna, entonces yo digo, bueno, listo, entonces yo por la tarde me siento con él, nos tomamos un vinito, nos sentamos a conversar, o lo veo hacer ejercicio a él, porque él sí hace ejercicio por la tarde, entonces es como una dinámica ahí de vida. Todo ese equilibrio en la vida. Así es. Laura, qué rico conocer más de tu historia, conocerte más, y compartirlo además con los televidentes de Loliando. Gracias por venir a Loliar con nosotros esta tarde. mil gracias por esta invitación tan especial. Los invito para que vayan a ver la marca, es arroba by, que en bajo Laura Montoya, y la mía personal es arroba Laura Montoya. Y bueno, entonces prometido, ojalá que doña Graciela sí nos acepte la invitación, y acá la tendremos más adelante. Laura, qué felicidad tenerte. Mil gracias a las dos, qué felicidad estar acá. Encantadas. Estas son las pasiones que nos gustan compartir con todos ustedes aquí en Loliando, mujeres apasionadas, que vibran y a las que les brillan los ojos por lo que hacen. Gracias. Gracias.